Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Yo creo que no supiste escoger bien tu ropa hoy ¿No? No, eso parece como uniforme de Roo Ah, sí ¿Estás prisionero? Pero pudiera estarlo ¿Del amor? Sí, claro, puedo estarlo ¿Puede ser? Claro Puedes estar prisionero de muchas cosas ¿De qué te gusta? Soy prisionero de... ¿de qué? De una canchona Del mar Del mar, así es De un deseo infinito de amar De amar, así es, eso es ¿Te sabes la otra parte, Julio? No, no, no me la sé Julio César Silva No, no, no Estoy totalmente ignorante de la cultura musical de Jorge González Oye, ¿te imaginas tu tocayo cantando esas? No ¡Qué horror! Gracias, de volarte de mí así, de esta manera Mira nomás cómo están conmigo Pues a don Hugo Fabio Bonilla Yo creo que mejor no le preguntamos Porque estás joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 38 Uh, sí, estás joven ¿Te corrieron sin aceite, verdad? No Hay que ser prisioneros En Terracelía Del amor Como bien dice Del corazón Sí, hombre Dejarlo libre Por fin prisionero No, dejarlo libre Que corra Que corra Que fluya Aunque te apresione de la angustia Por la que se... Porque se va, ¿no? Exactamente Será A ti te apresiona Lo que se va O lo que se queda Yo fíjate Este... Es que depende A veces lo que se va Y a veces lo que se queda Los recuerdos que quedan Los recuerdos Claro Confirmo que Jorge González Como dice una cosa Dice otra Es el chivo el trufio Y al final no se puede De acuerdo Pero hay cosas En las que sí estás De acuerdo, ¿no? A ver, dime ¿Por dónde le entra Mi gajón al bolillo? ¿Por dónde? No, no sé ¿Para qué me pongo A especular? Simplemente no sé No sabes No ¿Por dónde le entra Agualcócalo? Bueno, está poco menos Es una respuesta también Que por los siglos De los siglos No se ha podido responder Ninguna idea Bueno, porque Al ayuntamiento Si suponemos Que le entra Dinero por la vía Correcta, ¿no? Señor director De ingresos ¿Querías llegar? Y de la misma Manera correcta Sale Por dónde tiene que salir Bueno, porque La mayoría de los ciudadanos Siempre nos estamos preguntando ¿Y qué hicieron Con el dinero? ¿Y para dónde se fue? ¿Y cómo salió? Pero, bueno Si bien sabemos Que gran parte De estos ingresos Se obtienen A través de los impuestos Me supongo Que hay otros renglones Por los cuales El ayuntamiento Tiene ingresos Bueno Algunos Son oficiales Otros Simplemente Tendrían que ser oficiales Bueno Los oficiales Son todos Los que son Impuestos Derechos Aprovechamientos Productos Lo que Tenemos convenios Con la federación A través de Las participaciones Las aportaciones También del estado Esas son las maneras Que el ayuntamiento Ingresa recursos A través de todos Los ciudadanos Obviamente Los contribuyentes Que cumplen Con sus obligaciones Eso es lo que está En el presupuesto ¿No? Sí Y los derechos ¿Una cosa son impuestos Otra cosa son derechos? ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué otra figura? Los productos Productos financieros De arrendamientos Tenemos los aprovechamientos Que son básicamente ¿Cómo podemos entender eso? Los impuestos ya sabemos El impuesto es el predial El predial es el impuesto Ya la basura Como su nombre lo dice No, es impuesto Así es Por la misma autoridad Es una facultad El tema de los derechos Son de todo aquel servicio Que el ayuntamiento da Como la basura Ah, eso es derecho Como el acta de nacimiento Por ejemplo El acta de nacimiento Eso es un derecho ¿Las licencias de manejo? Las licencias de manejo Exactamente Eso es un derecho ¿Las actas de defunción? Igual Igual es un derecho El tema de Los productos Bueno, pues son Todos aquellos Que nos generan Algún interés Bancario De arrendamiento Etcétera ¿A través de ¿Cuáles? ¿Cuáles? Bueno, pues Por ejemplo Entonces Mercados Vamos a ponerlo El tema de los mercados El ayuntamiento Tiene locales Entonces Los arrendamientos Lo que genere De más de interés Por mora Por lo que sea Bueno, es un producto Que el ayuntamiento Lo está Obteniendo El tema de los No sé si queda claro El tema de Las cuentas Que tenemos Que nos generan intereses Bueno, es un producto financiero Que por tener el dinero Ahí guardado Bueno, el ayuntamiento También Genera O sea, el interés Que te entrega el banco Exacto Por tener tu cuenta Exactamente Así es El tema De los aprovechamientos Que pues Son básicamente Las multas O las sanciones Que se imponen ¿Aprovechamientos Son sanciones nada más? Bueno O sea, lo del Torito Entra aprovechamiento Las multas Las multas Sí, las multas del Torito Las multas Las de fiscalización Las multas de fiscalización Ahí entran Las de desarrollo urbano Las mismas multas De tránsito ¿Y en qué renglón Entran las licencias De construcción Por ejemplo? Las licencias De funcionamiento De los comercios Es un derecho Exactamente La licencia La licencia de funcionamiento De los comercios No tiene costo ¿No? No, no No, porque es La basura Exactamente En nuestra ley Sí está establecido Pero también En los transitorios Se menciona Que si El municipio Tiene convenios De colaboración Con el Estado O con la misma federación Esos Esos establecimientos Esos giros No tendrán costo La licencia Ahora La labor De un director De ingresos Vamos a hablar Ahora municipal Me imagino Que tendrá Sus variantes A nivel estatal Y otras Muchísimo más amplias A nivel federal Pero bueno Tratándose Del municipal Se conforma Esta dirección Vamos a ejemplificarlo Como un secreter Es decir Pones en una cuenta El dinero De los bomberos Pones en otra cuenta El dinero Que corresponde A la recoja De basura Se pone En otra cuenta Lo que Son impuestos Previales Y el resto Porque Hay renglones Que son muy específicos En su pago Por la misma Concesión Que se ha hecho De repente Nos han dicho Que la deuda Por ejemplo De la recoja De basura Lo que se le debía A estas empresas Era muy grande Y la población Se pregunta Por qué Si todos los comercios Han cumplido Con el pago De su basura No se tienen Estos recursos Al parecer Se usaban Para otras cosas Los bomberos No tienen Uniformes Apropiados El equipo De bomberos Es deficiente No tenemos Escaleras Para un incendio De 10 pisos Etcétera Falta equipamiento Y tal vez Faltaría Una central De bomberos Ya en Las regiones Porque Ya La llegada De cualquiera De estas Unidades Es tardada Los bomberos Los bomberos Tienen O protección Civil Capta Recursos De capacitación Para los trabajadores Etcétera Etcétera Que Pues Antes Esta Protección Civil Se Componía Fundamentalmente De bomberos Parece que se amplió En fin Pero yo me supongo Que lo de bomberos Tendría que ingresar Para bomberos Para que sirviera Para todo esto Sin embargo Pues se ve que no sirve Y todos los comercios Le entran con su cuerno Anualmente Porque es otro De los requisitos Para poder obtener La licencia De funcionamiento ¿Cómo Se distribuyen Los ingresos? ¿Qué se hace? ¿Se pueden tomar De una partida Y de otra Y usarla De manera diferente Argumentando Solamente Que se trata De obras De infraestructura Para beneficio Generalizado Y entonces Va para mi bolsa? Bueno Hay Hay cuentas Específicas Y hay cuentas Una cuenta Concentradora Donde se va Todo este ingreso No podemos Abrir cuentas Por cada dirección Lo que se hace Que para estas fechas Del año Se elabora Un presupuesto De ingresos Y a su vez También el mismo Presupuesto De ingresos Cada dirección Manda Su presupuesto Lo que ellos Esperan Recibir Y como esperan Gastar Entonces Todo eso se va Conforme a los resultados De los ejercicios Anteriores Es un presupuesto Ya que es basado En resultados Y a su vez Una vez que es autorizado Por el cabildo Y por el propio Congreso del Estado Bueno Mensualmente Se les distribuye Entre En una dirección De partida A partida Bueno Si se le acaba En una partida Bueno Puede jalar De otra partida Para agarrar Eso es en la misma dirección Pero no de una dirección A otra En el caso Específico De la basura Si los contribuyentes Pagan No todos Y no todos Pagan lo que debe ser Entonces ese ha sido Nuestro gran déficit Hemos tenido Un incremento Importante En la recaudación De lo que es La basura Hay que Mencionar Que es El servicio De recolección Es un servicio Caro A nosotros Nos cuesta bastante Y lo que nosotros Recaudamos O lo que cobramos Al contribuyente Pues es A unos 50 Pesos En el kilo ¿Cuál es la diferencia Entre lo que recaudas Por ese concepto Y lo que se paga? Es decir ¿Qué porcentaje? El déficit es aproximadamente De 100 millones de pesos 100 millones de pesos 100 millones de pesos Anuales Así es Anuales Anuales Digo Al inicio de la administración Eran casi 180 millones de pesos Hemos logrado disminuirlo Pero aún así A Ciresol se le paga esta cantidad Así es Ciresol ¿Qué es? Es una empresa Descentralizada Del ayuntamiento Así es ¿Tiene socios Particulares Ciresol? No No Es Son Aunque es descentralizada Bueno es parte Del ayuntamiento O sea ¿Opera también el relleno sanitario? Pues relleno sanitario Lo opera Una empresa privada Bueno En el caso Específicamente Del tema De Ciresol Con el relleno sanitario Ahí sí Hay parte que ellos Generan O que ellos Cobran Está concesionada Lo que es el El relleno sanitario El relleno sanitario Pero nosotros tenemos que pagarle a esas empresas ¿A cuáles? ¿El relleno sanitario? A las empresas que ¿A las del relleno sanitario o a Ciresol? No A las de Todas trabajan para Ciresol O para el ayuntamiento Entonces son los que mensualmente Nosotros Semanalmente A ver En todo esto hicieron un Calimatías Yo entiendo perfecto lo que son los presupuestos Sé que cada dirección Y que cada campo Se le asigna un presupuesto Pero Yo no sé si estos presupuestos Realmente contemplan Un equilibrio En relación a los ingresos Que genera Como es el caso Volvemos de bomberos Y si este presupuesto Pues en algún momento Contempla Que El ingreso Es suficiente Para poder Tener un equipamiento Adecuado Y no pasarlo De un lado a otro Porque También en el caso De la basura Vean La La recoja La tenía el ayuntamiento Con camiones de basura Etcétera Todavía Hasta El Mandato De Francisco Alor Viveros Siendo candidato En un desayuno Me hace el comentario Lo que Obtenemos De ingresos En la recoja De basura Son más De mil millones De pesos ¿Dónde están? No lo sé Pero Lo que sí sé Es que no hay camiones Y había fondos Suficientes Para camiones Y había fondos Suficientes Para Otras cosas Muy bien Dijeron que bueno Pues que había que Concesionarla Entonces Vino una empresa A darnos el servicio De recoja de basura Muy recomendada De Monterrey Recomendada por un Exgobernador Y luego En este caso Tengo entendido Que con el respaldo De una Empresa Editora En fin Este ¿Qué han hecho Con la basura? Porque pues la basura Sigue siendo un negocio La basura misma Y todo su entorno Bueno yo El tema El tema de los mil millones De pesos Yo te puedo afirmar Que es imposible A menos que lo cobraran Treinta pesos Al kilo Nuestro presupuesto De ingresos propios Actualmente Es de mil setecientos Millones Y es nuestro principal De todo el ayuntamiento De ingresos propios Sí En el tema El que más Nos genera Es el PREDIA Que son Este año Estamos ya Bueno en 2015 Poco más de seiscientos Millones Entonces Con la basura Se ha hecho Yo creo que Vemos una ciudad limpia Nuestro presidente Municipal Creo que ha sido Uno de sus principales Temas Sus principales cuidados Ver una ciudad Renovada Precisamente Derivado de esta confianza Que existe De la ciudadanía Donde Mes a mes Van Y hacen sus pagos Sus contribuciones Donde vemos El incremento Del PREDIAL Que al inicio De la administración Estaba en trescientos Setenta millones De pesos Hoy en día Y pagaba solamente El treinta Ni el treinta El veintiocho por ciento De la ciudadanía Paga su PREDIAL Hoy estamos Más de seiscientos Millones de pesos Y pagan Cerca de ciento ochenta Mil contribuyentes De los trescientos mil Que ¿Qué porcentaje Es ciudadano? El cincuenta y seis por ciento El cincuenta y seis por ciento Acabamos de estar En la ciudad de México En un curso Y la ciudad de Cancún De Benito Juárez Está en el lugar Número seis A nivel nacional En recaudación De impuestos PREDIAL Cuando anteriormente No estaba ni a la mitad Entonces creo que Ha sido Una tarea Conjunta Con diversas áreas Diversas El mismo catástrofe La dirección de fiscalización La misma dirección De ingresos El trabajo Del presidente municipal El señor Paul Carrillo Que la gente ve Ha visto los resultados Y tiene confianza Para ir Y hacer sus pagos De manera mensual Mestral o anual A ver Don Hugo Vamos Partiendo de una base Yo nunca dije Que la ciudad Estaba sucia O sea Ni siquiera lo mencioné Decir que si la ciudad Ahora la vemos Y que está muy limpia Bueno pues nos hubiera dado Mucho más gusto Y yo creo que a Paul También si lo decimos Nosotros Y no tú Nosotros no cobramos En el ayuntamiento Tú sí Entonces ahí sí es como Esto de Cuando alguien no te pide Una adulación ¿No? No pero Espérame tantito A lo que yo voy Es a que Como nosotros no sabemos Cuando preguntamos No siempre lo hacemos De mala fe Lo hacemos O por atacar Lo hacemos Por ignorancia No sabemos Porque no hemos estado Detrás del escritorio De los ingresos Del ayuntamiento O de los egresos mismos Para definir Cómo se hace A dónde se llega Cuando yo te pregunto Qué han hecho En el terreno de la basura Bueno yo sí Te pediría Que nos platicaras Mira Los trabajadores Cobran aquí Esta empresa Presta este servicio Esta presta otro Los camiones Los tenemos rentados Entonces Ya todos sabemos En qué consiste Toda esta chamba Bueno El tema De trabajar En el ayuntamiento Cobrar en el ayuntamiento No No implica Que uno no vea Lo que está pasando No lo vemos nosotros Nosotros vemos Una ciudad limpia El tema De estar De Ciresol No es mi área Yo no estoy ahí Yo te hablo Desde la dirección De ingresos Y de lo poco Que conozco Esa área Porque trabajamos En coordinación Es lo que Les puedo comentar ¿Cuánto gana La ciudad de Cancún Mensualmente O anualmente? ¿Cuántos son? ¿Cuántos ingresos Genera Cancún? Contando todo La basura Sí En ingresos propios Son cerca de 1700 millones de pesos 1700 millones de pesos Anualmente Es el valor De Cancún Actualmente Sí Y ya con las participaciones Federales Estatales Son cerca de 2600 millones de pesos Son cerca de Mil Las participaciones También Del Estado Y de la Federación Ese es otro De los temas Que el municipio De Benito Juárez No depende De las participaciones Somos de los pocos Municipios A nivel nacional Nosotros estamos Aproximadamente Un 53% De ingresos propios Y un 47% De participaciones Federales Cuando la mayoría Más del 90% De los municipios Subsisten Gracias al apoyo Bueno aquí tenemos Municipios Que así son Sí Aquí mismo En el Estado Yo creo que hasta La capital Esto de Las participaciones Federales Y estatales Dices El Estado Participa también Con recursos Al municipio Sí, claro De lo que recauda Hay una parte De hecho Bueno O de lo que le mandan Por la Federación La Federación Le manda al Estado Y el Estado Es quien no lo tiene Que transferir Oye Hugo Y también Hay otro tema También que causa Cierta polémica Entre los usuarios Donde dicen Bueno es que aquí Me pago el derecho De alaburado público Y no tengo alaburado público Que es el DAP También es un porcentaje Aquí en ese sentido La recaudación Que tiene el Ayuntamiento Por ese concepto Sí cubre totalmente El costo Del De la energía eléctrica Del consumo De la energía eléctrica No mira Este es un tema Que ha sido Complicado Para nosotros En esta administración Hemos tenido Muchas devoluciones Por eso Porque muchas Empresas Sobre todo Se amparan Y además De que muchos Ya están utilizando Esta energía Renovable Celdas Y que bueno Ya nos está empezando A costar a nosotros Este tema Del alumbrado público ¿Ha sido mucha La devolución? ¿O los amparos ¿Por qué son? Sí, por eso Por eso Son aproximadamente Entre 8 y 10 millones De pesos al año De devolución De devolución Y lo que le La Comisión Federal De electricidad Cobra este derecho Y se lo transfiere Luego al ayuntamiento Bueno Tenemos que hacer Como que cuadrar ¿No? Si realmente O sea Ellos tienen saldo a favor O nosotros Saldo a favor ¿No? Como va a suceder Con las celdillas ¿No? Lo que tú produces Y lo que tú consumes Ha de ser lo mismo ¿No? Más o menos ¿Por qué no nos vamos Al corte Y enseguida volvemos? Estado de los estados Más o menos Quintana Roo Vive Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso Informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Queque Queque 10 20 22 20 21 Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. ¿Y tú, ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Notaría 64. Notaría 64 de Quintana Roo. Boulevard Joaquín Hendrix y Luis Donaldo Colosio. Puerto Morelos. Teléfono, 998-208-9027 y 802-2000. www.notaría64qroo.com www.notaría64qroo.com Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. ¡Gracias por ver! Estaba yo más cómoda con la silla abajo. No, te ves desde arriba. No, los veía yo así, grandotes, grandotes. Así, bien. Aquí te queda muy bien la altura, Lilia. Entonces decía yo, ay, está bueno. No los veas de manera manipulada. No los veas en nuestra real dimensión. No, que nos vean desde arriba y los vean así. Chiquitos. Así por encima del ojo. No, no Me gusta así porque Mira, luego a veces vienen a los programas Uniformados De distintas corporaciones Y luego estos malvados De las cámaras, no saben lo malos que son Entonces los agarran temblando Entonces yo les tengo que decir Oiga, estoy chaparrita Antes era flaquita Pues que les puedo hacer De un cachetadón me sientan Y pues se ponen más ¿Cómo es posible? Y creo que tengo esa Facilidad ¿Por qué a ti no te he Sacado de tus casillas nunca? A Hugo Llegó un momento en el que tembló y dijo Si yo no vine aquí a que me agrediera Seguro que lo pienso Pero si se te ve la cara El antesala lo preparamos Le dijimos que lo que se puede Es para de ti ¿Y por qué a ti nunca te salió? Ve nomás la mirada que me echa de compasión ¿Ya lo ves? Sí 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 me ha sacado de otro Sí 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 me ha sacado de otro Porque bueno, Julio ha sido testigo De que, ¿verdad? A veces me enojo Yo he sido testigo de momentos En los que digo No, aquí nada más falta la cachetada y ya Fíjate Fíjate ¿De quién? ¿De quién con quién? De cualquier lugar De cualquier bando De cualquier bando ¿A poco has visto a Jorge así de enojado? Sí, sí, sí Ah, pues fíjate que Sí De tus enojos hago manojos Porque la verdad Ni cuenta me he dado Yo creo que Jorge se está borrando todo Cuando explote Ya no tengo de guardar Los sentimientos Puede Puede ser un ¿Tú crees que en ese depósito No va a tener donde guardar los sentimientos? Puede ser un chichonal Es un chichonal en ciernes Dos kilos de chicharrón Cuatro de carnitas Cinco de salbutes Y de postre un ¿Cómo se llama? Un papá azul Hago el compromiso de que este año Antes de que concluya este año Voy a bajar unos kilos No digo cuántos Para no sobreterme Es posible que sí Porque fíjate que con el cambio de gobierno A lo mejor llegan los tiempos de hambre Y austeridad le llaman a hambre Bueno Es que siempre ¿Cuántos no hemos escuchado el término de austeridad? ¿De verdad contador? O sea, usted Que está en la administración pública mucho tiempo Cada año se habla de austeridad ¿Verdad? Que de reajustes Yo me acuerdo ¿Cuántos años? ¿38? 38 Ah bueno, pues Él desde que ingresó a secundaria Que ya más o menos empieza a saber cosas Y escuchar y todo ¿Has oído la palabra crisis? Sí, claro Permanentemente O sea, tú crees que con la palabra crisis Y apretarse el cinturón Y apretarse el cinturón Exactamente en el 94 fue Sí Para mí la primera Bueno, para muchos Sí, de tu edad Para muchos, sí Nosotros antes no oíamos eso No No, pero yo recuerdo aquellos tiempos Cuando López Portillo dijo Que teníamos que aprender a administrar la abundancia Qué frase tan maravillosa ¿Dónde acabó eso? Y nunca aprendimos ¿Será que es nuestra culpa que nunca aprendimos? Debe ser Porque él así dijo Tenemos que aprender a administrar la abundancia Y no da coraje el esfuerzo por tener muchos ingresos y luego ver como que no se aplican bien Bueno Exactamente eso, muy bien Porque él es el encargado de recaudar Sí, entonces Pues es como cuando tú trabajas a mañana, tarde y noche, llegas a tu casa, das el dinero Y después resulta que no hay jabón O te quedaste sin papel sanitario O ya llevas tres días comiendo el mismo plato Y ahora es que tú cobras y que el de ingresos Y que tú le pidas a Oficialía Mayor un inspector o un cobrador más Y que te diga O una computadora O de ingresos dice que no hay lana para eso O sea, aquí la estoy generando, cómo no va a haber Claro, bueno, Cancún siempre ha sido, teóricamente, ha sido un municipio que ha sido golpeado ¿No? Ha sido administración ¿Por quién? Por los huracanes Han habido huracanes muy fuertes Bueno, golpeado y saqueado Entonces, siempre el tema de generar los ingresos En este caso que hoy tengo esta oportunidad Los resultados, pues bueno, ahí están a la vista Que se han generado de una manera Tenemos en nuestra meta en el trienio Era recaudar 4 mil 100 millones de pesos Esos propios, ¿no? En toda la administración Hoy a un mes prácticamente Estamos ya en 4 mil 500 millones de pesos Entonces, obviamente también hay egresos, hay gastos como laudos Muchos temas que Infonavit, el SAT, que es complicado Pero lo que dice Lilia, no te da coraje o no te conturba o perturba o confunde que tú recaudas y cumples con tus metas de recaudación o incluso las superas y que luego no se apliquen de manera correcta o que, o sea, tú recaudas y cómo se gasta Ya sé que no es tu área, pero tú ves Cada director tiene una obligación, una responsabilidad A ver, para no hacernos bolas Tú recaudas Y bueno, hay gastos que son necesarios por imagen Hay otros gastos que son necesarios por esto Que de alguna manera tienen alguna base que los justifique Pero hay otros que yo creo que no ¿Como cuáles? Bueno Pues resulta que hay unos precios internacionales para el bacheo Que ya se sabe más o menos cuánto para la pavimentación Un kilómetro de pavimentación está cotizado, por decir una cosa, entre 2 y 3, 20, ¿no? Ya debe haber bajado el precio con esto del petróleo Sí, estoy hablando así en una suposición, debe haber bajado Y te enteras de que, bueno, pues este, lo pagaron a 4, 10 Y dices, oye, qué coraje, ¿no? O sea, no estamos hablando de corrupción Estamos hablando simplemente de una Pues de una reacción humana, natural Si dejas el gasto en tu casa Y de repente hay algo que falta Dices, oye, si te di suficiente dinero, sí Pero es que la muchacha se enfermó Y tuve que pagarle el doctor Y además llevé a los niños y no les tocaba consulta Pero hubo que pagar no sé qué Entonces, argumentos para justificar Como te lo gastaste, pues existen Sea cual sea Pero el coraje también existe ¿No te da? No ¿No? No, no, no me da coraje Este, ver una ciudad limpia Una ciudad que está para... Otra vez A mí te le soltó más grillo que este, ¿verdad? No Mira ¿Sabes una cosa? Tienes que irte a trabajar a la Comisión Federal de Electricidad Mira Muchas veces hay esta falta de liquidez del Ayuntamiento Por esos gastos extraordinarios que existen Por lo que ya comenté Las mismas empresas que son proveedoras para el Ayuntamiento Inflan sus precios por el tema de que muchas veces no se les paga Dentro del plazo que son 15 días o 30 días Entonces, es una ganancia que tendrán ellos que tener como cualquier negocio Digo, muchas veces, como mencionas, puede ser que esté fuera de la realidad Pero bueno, ya dependerá de cada responsable de ajustar esos precios Pero no te dan coraje ¿En qué en específico? Pues sí, que se paga el precio Me cuesta mucho trabajo Recaudarla Tengo que andar correteando a los contribuyentes En fin, estableciendo tarifas que a veces provocan otras cosas Que le cierran la puerta a las narices O llegan aquí todos enojados Para que luego lo malgasten Tengo que estar, explique y explique ¿Por qué se cobran? Repito, repito El dinero que se ha recaudado Se ha gastado de una manera más que eficiente Se ha estirado Ahora sí que la liga A más no poder Porque hemos tenido todos estos No lo vamos a sacar de eso Es que no es una línea Es que la verdad De estar de este lado La perspectiva es diferente Oye En esos ingresos también entraban antes los préstamos ¿No? ¿O no? Los directores de ingresos no tenían nada que ver Cuando solicitaban créditos O cuando se solicitan créditos No, no, eso ya es una Decisión del Cabildo Exactamente El tesorero, el presidente Se lo proponen Pero cuando entran Entran allá con ingresos Sí, bueno Entran a la cuenta bancaria Del ayuntamiento Sí Ya Sí Porque eso sí Hay que Lo de la ciudad limpia Es cierto En la mayoría de las zonas Es una ciudad limpia Pero también hay que reconocer Que no hubo contratación de deuda Que ya era Tenemos Tenemos La ciudad limpia Pero no hubo Es también Los baches ¿Te acuerdas? Que siempre en fin de trienio había Se llenaba de baches Ah, sí Pero eso fue el presidente municipal federal Muni federal Ah, bueno Perdón Tenemos menos Pero tenemos todavía Y hay unos que siguen de hace años Sí, pero digo No las grandes cantidades Claro No las grandes cantidades Pero hay unas faltas total también de de conciencia Pues es que Peña Nieto no conoce bien todas las calles Ah, claro, por supuesto Lo que mencionaba Lilia Era el tema de no pedir préstamos Porque el presidente Lo primero que nos instruyó a lo que es el equipo de la tesorería Era de que eso El presidente No iba a solicitar ningún crédito Ni a corto Ni a largo plazo Y que nosotros teníamos que ver la manera De qué forma vamos a ingresar Vamos a incrementar la recaudación Entonces Tuvimos muchas reuniones con las áreas recaudadoras Con fiscalización Mira, ya mencionamos el tema del predial De cómo se incrementó el ingreso En el tema de las licencias de funcionamiento Que es el tema de la basura Al inicio de la administración En diciembre Cuando yo expedimos la última licencia de funcionamiento Fue 10.500 aproximadamente Hoy O el año pasado Dimos cerca de 18.000 licencias de funcionamiento ¿A qué se debe esto? Al trabajo que se hace de fiscalización Al trabajo de inspeccionar De ir a requerir a todos los negocios que están irregulares O que no tienen su documentación Y no es el tema de ir a sancionar Es el tema de invitarlos para que acudan Y se regularicen Como bien deben de saber Acabamos de terminar una campaña Una jornada de descuentos Que la finalidad es esa Que el ciudadano, el contribuyente Se regularice En todo el trámite de servicio que necesite Hemos, en esta administración Hemos hecho cerca de 14 jornadas O más bien 14 jornadas Hemos realizado En beneficio de la ciudadanía Esta última que pasó Se dieron cerca de 30 millones de pesos En descuentos Todo esto en beneficio de la ciudadanía Este, contador Sí Han habido algunas quejas Sobre el cobro de la basura De alguien que va a rentar un local Y de repente salen Con que ese local debe 4 o 5 años de basura Y son dinerales ¿No? Que La gente va a quejarse Las atienden O son inflexibles De que lo debes No, no, no Porque ahí sí han habido quejas No sé si muchas o pocas Pero Fue un tema que se dio Prácticamente el año pasado Precisamente por esto Cuando yo entro a la dirección de ingresos Lo primero que pido Bueno, es mi padrón de contribuyentes Sobre qué voy a trabajar Y me dicen Tienes 38 mil 500 contribuyentes Ok Al finalizar el año En diciembre Pues me doy cuenta Que solo se pidieron 10 mil 500 licencias Y bueno ¿Y dónde están los otros 20 mil Que hacen falta? Nos podemos hacer Un trabajo De Pues así que De investigación Y de depuración Y vemos que En un local O en una dirección Existían Me tocó ver Hasta 15 Contribuyentes Escritos En esa Esa misma dirección Uno tras otro Tras otro Obviamente La del ciudadano O el contribuyente Una de las obligaciones Que tiene Es informar A la autoridad Federal Estatal Y municipal Que se va A dar de baja Entonces Al no hacerlo Para mí Para la autoridad Sigue activo Estás generando ingresos Y no lo estás reportando Entonces Obviamente Salieron todos estos temas ¿Qué es lo que se hizo? Como bien Dice Había adeudos No sé Del 2005 Y te salía la cuenta Eran 100 mil pesos Pero no te vamos a cobrar Los 100 A mí lo que me interesa Es que se regularice No cobrar esas multas O ese derecho Por instrucciones Igual del presidente Se aplicaba En los casos Que así fuera La prescripción Se les quitaba Las multas De los recargos Al 100% Y de lo que quedaba Se cobraba Un 10% Es decir Y ya con eso Solicitaban la baja El mismo propietario Y fue un tema Que sí hubo Mucha discusión Pero fue un tema También que causó Mucha conciencia Sobre todo En las plazas comerciales Y en los propietarios De locales Porque están acostumbrados A rentar Cobrar su renta Es como si A ver Voy a rentar un local Si no pasa la luz Te la cortan A diferencia De lo que pasa Con los departamentos Tú dejas Tu mes Este de depósito O dos meses De depósito Y cuando te vas Checan Que no debas gas Que no debas agua Que no debas luz Que no debas teléfono Y me parece Que en los locales Pues no checaban Que no debieran basura Así es Y te digo Que fue un trabajo Sí Difícil Complicado Me reuní muchas veces Con cámaras empresariales Con propietarios De plazas comerciales Pero hoy en día Te puedo asegurar Que más del 80 85% Está regularizado Y el padrón De cuánto quedó Entonces Bueno pues había Esta diferencia Hoy en día Estamos Bueno El corte De diciembre Del año pasado Fueron cerca De 17 mil 17 mil Exactamente Negocios 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 Esperamos que Este año Cerrar Bueno ya Será la siguiente Administración Pero la Provisión que se tiene Es con 20 mil Aproximadamente Se aperturan 210 negocios Al mes En la ciudad Oiga Ya en septiembre ¿Cuándo concluye Esta administración? El 30 de septiembre 29 de septiembre ¿Le van a dejar Algún dinero A la siguiente Administración? Sí ¿Cómo pasa la cosa? ¿No van a cobrar Anticipadamente Todo? O sea O sea Por ejemplo El pedial ¿No van a cobrar? A ver Págame todo Lo del año No, no, no Porque bueno Hay ciudadanos Que si lo quieren pagar Todo el año Lo hacen en Por ejemplo En diciembre Que aprovechan los descuentos Hay gente Que lo paga de manera Bimestral El mismo tema Con la basura Pero eso se hace A inicios de año ¿No? ¿Le van a dejar algo Para cobrar A la siguiente Administración? Le vamos a dejar Un municipio Financieramente Muy sano Le vamos a dejar Un municipio Que está generando Ingresos Muy por arriba De lo que se venía Esperando No hay deudas Bueno Deuda La que venían arrastrando Tiene una deuda Grande ¿No? Más de mil millones De pesos Que viene de administraciones Anteriores ¿Y cuánto queda Hoy en día? Es eso Es el municipio Que vamos a dejar Y seguramente Que van a continuar Con ese trabajo Que se ha hecho Y seguramente Igual Rebasarán todas las metas Y los objetivos Que se establecen Pues la mejor garantía De que haya Continuidades Que dejen el equipo Que Remberto Deje el mismo equipo ¿No? Ahí está Mira ya está Todo depende ¿En qué partido Militas? ¿En qué partido Militas? Pues bueno No estoy afiliado A ningún partido Pero siempre Bueno Desde que salí De la universidad He trabajado En gobierno En el estado Y municipios Bueno Como sabemos Siempre ha sido Un Ah bueno Hasta las elecciones Pasadas Es un estado Ha sido un estado Priista Y el municipio ¿Cuál es tu trayectoria? Así de manera breve ¿Cómo te iniciaste En el servicio público? Bueno Yo me titulo En el 2005 Vengo aquí A la ciudad de Cancún ¿De dónde te titulas? Bueno Soy originario De Veracruz Pero toda la vida Desde los dos años He vivido En Quintana Roo Específicamente En la ciudad de Chetumal Solo A los 18 años Me voy a Veracruz A terminar La prepa Y a estudiar La carrera En el 2005 Que ya termino Regreso otra vez Aquí vive toda mi familia Mis papás Mis hermanos Todos Y empiezo a trabajar En la dirección De auditoría fiscal Como encargado De análisis Y procesamiento De auditorías De gabinete Posteriormente Ya estaba por finalizar Eran los últimos meses De la administración Del licenciado Joaquín Hendricks En el Cuando inicia El licenciado Félix González Voy a Recibo una oportunidad Voy a tocar una puerta Oficialía mayor De gobierno del estado Y me ponen En el área De licitaciones Y adquisiciones De gobierno del estado Ahí estuve tres años Posteriormente Paso Igual A una oportunidad En municipios De solidaridad Como director De En la contraloría En la contraloría Interna Como director De obra pública Revisamos Todo lo que es La obra Que las empresas Hacían para el ayuntamiento Y verificar Que realmente Las hicieran Acorde a las normas Posteriormente Paso Que termine La administración Del licenciado Román Quian Nos invitan Al gobierno del estado A la Secretaría De Hacienda Como director De cobranzas En el estado Con sede Aquí en Cancún Ahí estoy Prácticamente Hasta Abril Del 2013 Y Posteriormente Me nombran Subrecabador De rentas Aquí en la Recabadora De Benito Juárez Y hasta septiembre Del 2013 Pues bueno Me invitan También a participar Como director De ingresos En el municipio Eso Oye ¿Qué se siente Contar lana Que no es tuya? Pues bueno ¿Juegas con esta lana? ¿Juegas con esta lana? ¿Apuestas En algunos Juegos Con esta lana? No, no No me la puedo llevar A mi casa No puedo apostar Dinero Y no me gustan Porque leí Que te gustaban Mucho los go-karts ¿Qué pasó? No, eso es una ¿Es una leyenda? ¿O que es una afición? Es una afición Que tengo No solo De los go-karts Sino también Del automóvil En general No, ya está grande Ya está el tote Para los go-karts No la mueles Claro Yo creo que tu hijo Es como Claro Como cada quien Tiene su afición Pero es eso Es algo Pero lo que decía Lilia Que si no te da coraje Contar lana ajena Pues bueno Coraje No, porque no puedo Asumirla que es mía Qué pena Que no le da coraje Nada Sí, hombre Hay que Hay que estar Porque eso De nomás verla pasar Ay, a mí me dolería En el alma Bueno, te voy a pedir Que con un poco De lana que tienes Nos hablaron Del chikungunya Del zika Por favor Siguen otra vez A fulmigar Cancún Porque ya no veo más Fulmigación En toda la ciudad No, pues es que ya Se fumigaron A los funcionarios Vámonos al corte Ahorita volvemos Estado de los estados Vámonos al corte ¡Vámonos al corte! T eso es también T eso es que se me escribió Y en esta esquina Entusiasmo, entrega, responsabilidad Apoyo al deporte y un gran compromiso informativo Porque los logros van de la mano con el servir a la gente Queque Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación En Quintana Roo Macronews.com.mx Mare Publicidad Lleva tu mensaje a donde está la audiencia Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza cada 24 horas Y garantiza más de 80.000 impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú, ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento Protege tu patrimonio y el de tu familia Notaría 64 Notaría 64 de Quintana Roo Boulevard Joaquín Hendricks y Luis Donaldo Colosio Puerto Morelos Teléfono 998-208-9027 Y 802-2000 www.notaría64qroo.com Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Verdad que se los fumigaron? Sí, sí, pero tiene razón George Debían de hacer eso Aunque no está en el área Pero él puede llegar y sugerirlo Oiga, me dijeron que hay que meterle aquí Claro, claro que sí Y entonces cuando le digan ¿Quién te dijo? Ah, pues Jorge González Durán Ah, no le hagas caso No, no, es una solitud seguramente de toda la ciudadanía Es un vocero de todos ellos Mira tú, es un muchacho con futuro en la grilla Sí Se me hace que has perdido tiempo ahí detrás del escritorio Aunque siempre es bueno hacer números Sí, siempre me gusta Te han cuadrado siempre las cifras Nunca hay que Los contadores usan esa palabra ¿Verdad? Yo me cuadro Ya me cuadro Bueno, los contadores y ustedes Cuando una muchacha les gusta Esa muchacha me cuadra Ah, bueno Ah, también me da Ah, pues es que está en el debe haber Y en el saldo Siempre me cuadra las cuentas En el área, sí Sí, sí, claro Hay que siempre entregar números negros No esté hasta en las cuentas personales No hay que saber administrarse Porque muchas veces también Nos ganan las ganas de querer algo Pero no podemos Bueno, en lo personal No me gusta hacerme de deudas Que luego no O compromisos que luego uno no va a poder cumplir Claro El área donde estoy Tengo mucho contacto con la ciudadanía Alrededor de doscientas personas van diario a la oficina Y en temporadas de campaña Bueno, más de quinientas Entonces creo que siempre queda la satisfacción De a pesar de que el área donde estoy siempre es como que el malo Porque es el que cobra Y muchas veces el pagar Somos un poco renuentes Pero siempre hay la posibilidad De ayudar a la ciudadanía De alguna u otra manera A lo mejor no de la manera que ellos quieren Pero dentro de lo que están las posibilidades Y dentro de lo que nos permite la ley Se puede hacer Entonces la gente Ese contacto diario que se tiene con la ciudadanía Es muy motivador Muy satisfactorio Siempre me quedo con que Todos los días Alguna persona me dice Que Dios lo bendiga Qué bien Y eso, créeme que En lo personal Pues sí es muy satisfactorio Porque Pues es bueno que Alguien te dé la bendición Y que bueno Poder ayudar Si tienes esa oportunidad Sí, que de alguna manera Equilibres las 10 mentales Con una bendición Seguramente Totalmente ¿Cuál es la parte de tu trabajo Que no te gusta? No te puedo decir Que algo que no me gusta Porque realmente Me encanta esto Yo creo que los cierres Es pesado Es pesado Pero yo creo que Si vienes trabajando De manera ordenada Durante todo el año Pues no vas a estar corriendo Al último Entonces simplemente Es cerrar Ordenar Y listo ¿Quiénes son los que van a pedir Más descuentos O a pedirte Oye Rebájame esto Lo otro La gente humilde De las colonias O los grandes hoteleros Los empresarios Bueno te puedo decir Claro No te voy a decir que no Han ofrecido Muchas veces Pero realmente No es mi ética Ni personal Ni moral Estar aceptando Ni mucho menos pidiendo Los hoteleros Te puedo decir Que del 100% De la zona hotelera El 100% Te da al día En el pago De su predial En la parte del centro Tenemos un rezago Pero es por el tema De que muchas veces Pagan de manera bimestral Porque obviamente No tienen la misma capacidad Económica Que los que están En la zona hotelera Pero por lo regular Si son muy cumplidos ¿Y qué piensas Te gustaría quedarte A trabajar con Remberto? Bueno si Si existe la invitación Si me gustaría continuar Hay muchas cosas Que se hicieron Pero también hay muchas cosas Que están todavía Pendientes Que se pueden hacer Y de donde estemos Cualquier invitación Pues bueno Aportaremos Nuestro granito de arena Y la poca Experiencia que hemos tenido Durante Pues ya son 11 años De haber salido De la universidad Porque fíjate Estos 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 periodos Son de dos años Entonces Yo creo Que hay una pérdida De tiempo Que no No debería darse Para evitar Caer en Hoyos Así de 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 retraso Pero supongo Que colaboras Con el que Supuestamente Tendría el cargo Tuyo Tú debes entregar Un poco las llaves Decir esto Lo hemos hecho No, no, no A eso vamos Pues justamente A que A que no pierdan el tiempo Con la llegada De otra persona Que apenas va a aprender Y si está dentro Del mismo Son dos años Estos años Es demasiado corto Es demasiado corto De aprender Ella tiene un largo aprendizaje Como muchos Como muchos otros Yo creo que es una cuestión De De observar bien Las áreas que funcionan Y síguele ¿No? Pues claro El tema Como menciona Del aprendizaje Una de las cosas Que también hicimos Que nos instruyó El presidente municipal Señor Paul Carrillo Fue Modernizar Y bancarizar El tema De los ingresos Es decir Darle las facilidades Y las opciones Y los medios De pago A la ciudadanía Para que Quiere Quiere cercanía Para hacer su pago Abrimos módulos En algunas partes De la ciudad Que se tardaba Con la ciudadanía De ir al palacio Municipal Una hora en ir Dos o tres horas Estar ahí Y luego Una hora en regresar Bueno Nos costó bastante Tiempo Prácticamente Lo que es la licencia De funcionamiento En línea Que lo iniciamos Desde el primer día Que entramos Y apenas hace dos meses La concluimos Porque es un tema Que es un trabajo Que no solo es De mi área Sino participa Ciresol Protección civil Y demás Coordinar todo eso Es muy complicado Pero bueno Se hizo Y esperamos Que tenga la continuidad Para que es un Herramienta Que puede ser muy Exitosa Pues te deseamos Mucho éxito Hugo Nos vamos Julio Vámonos Gracias ¿Dónde te leemos? En palco Pintagrosa.com Y los miércoles Y viernes En radioformula Arreglate ese ojo Sí Aquí Lo tienes muy rojo Oye ¿Qué tal? Julio No hemos visto El color De su billete Hace tiempo No 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 Sigue sin saber Por dónde Le entra agua Al coco Te digo Vamos a la barabacoa George Pues en Enfoque Radio Los martes En la prensa internacional Y con el gusto De estar contigo Hugo Pues bueno En dirección de ingresos Ahí Todo apoyo Que necesiten Bueno ahí los esperamos Con la puerta abierta El 30 de septiembre Siempre Tratando de ayudar A cualquier persona Que solicite un apoyo Oye Y diles que no estás En el año de Hidalgo ¿Hay año de Hidalgo? Claro Por la ley de Hidalgo Por la ley Pues sí Yo creo que con esa Nos vamos Nos vemos ¿Quieres ir a desayunar? ¿Te gusta la barbacoa? Me encanta Pero déjalo que él pague Ah sí Porque bueno ya Hay que contar Una flor de Hidalgo No se pague No se pague Sí González Durán Tú y yo juntos ¿Verdad? Así es juntos Hasta 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 el otro programa Gracias Muchas gracias Por el favor de esta atención Esa es la sunshine Of mi vida studios Ahora ¡Gracias!